Hola a todos. Bueno, continuamos en la semana del Management en Económicas Lomas, nuestro querido Lomas, Lomas Management Seminar. En este caso ya la 14 edición, año 2021, y como saben tenemos dos versiones, un formato online y un formato on demand. Hoy estamos con una persona que realmente aprecio muchísimo, con un graduado, un embajador de nuestra facultad, Nicolás Iribarne, y realmente será un honor poder tener esta entrevista con él. Él ya ha participado en otras actividades, concretamente en la Lomas Marketing Week y en otras actividades de la facultad, y además va a estar en la versión online, la que va en vivo del Lomas Management Seminar, hablando del Marketing de Berkeley. Pero hoy el foco es su trayectoria, su trayectoria tan importante en el campo del Management y del Marketing. Así que, sin más, para aprovechar cada minuto y poder aprender mucho de Nico y de su experiencia, y una vez más sentirnos orgullosos de un graduado de nuestra casa, con el cual compartimos muchas pasiones y no podemos evitar hablar de nuestra querida académica, academia, y recordar a toda su familia, en especial a su padre, también graduado de nuestra casa, y excelente profesor de la zona sur en escuelas secundarias. Así que Nico, lo primero que quiero preguntarte, yo te conozco mucho, sé que sos licenciado de Administración, sé que de nuestra casa, Económicas Lomas, hiciste una maestría, si mal no recuerdo, en El Salvador, la misma que hice yo, así que vamos por buenos pasos, y que luego hiciste el doctorado en la UCA, además de una gran formación, y creo que estás estudiando ahora un máster de Marketing, así que contanos todo lo que vos quieras, porque la primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿Quién es Nicolás Iliuvar? Bueno Gaby, gracias primero que nada por la invitación, sabés que es un honor sumar, contribuir, charlar contigo, siempre es bienvenido, y siempre va a haber un hueco en la agenda para recibirte y conversar con vos, y con todos los que integran esta hermosa casa que es Lomas. Bueno, yo, 35 años, que cada vez me pesan un poquito más, pero muy contento, la verdad que estoy muy agradecido de lo vivido en estos años, siempre con una gran formación que me dio Lomas, fue mi casa y es, la siento como mi casa, y me gradué como licenciado en Administración, mientras trabajaba o hacía mis primeros pasos laborales en la industria aeronáutica, y siempre me caractericé por estar en continuo movimiento, ¿no? Por eso es que con tan pocos años, después de graduarme en la Universidad de Lomas como licenciado en Administración, hice un máster en Dirección de Empresas en la Universidad de Salvador, donde hoy doy clases de estrategia, tanto en grado como en el MBA, inclusive ahora termino una charla contigo y arranco las clases de estrategia para los alumnos de la maestría. Esa maestría me permitió hacer el doctorado, porque para hacer un doctorado se te piden como requisito una maestría, así que me doctoré en Administración en la Universidad Católica Argentina, mi tesis doctoral está enfocada en los fenómenos de poder y cultura, obviamente analizados desde la perspectiva a la estrategia, ¿no? Como una estrategia no se logra implementar de manera efectiva si no se toma el control de la cultura, y para eso hay un paso intermedio que son el manejo de las redes de poder, es un tema muy interesante que seguramente en otra oportunidad podremos hablar sobre eso. A raíz de ese tema escribí un libro y publiqué este año, que es Cultura de Poder o el Poder de la Cultura, que aborda estos fenómenos, y como soy un alumno eterno, porque siempre tengo curiosidad y cosas que me llaman la atención, actualmente también sigo estudiando, estoy haciendo un máster en marketing en la Universidad de San Andrés, sobre todo porque hoy estoy ocupando la dirección de marketing de Barclay, y tengo la enorme responsabilidad de liderar ese proyecto, de liderar un negocio muy complejo en un contexto desafiante, y no siendo un purista del marketing, como hablábamos tras escena, ¿no? Yo vengo más del lado de la estrategia de los negocios, de las finanzas, y eso me fue formando para hoy tomar este desafío, así que muy contento y emocionado por lo que se viene, ¿no? Cada día es todo un desafío. Enorme, bueno, te felicito por todo lo que haces, el libro también un día va a ser una entrevista especial para el libro, la mereces, es un excelente libro, tuviste la gentileza de enviármelo, y lo menos que le vamos a dedicar es una presentación a ese libro cuando vos quieras, sé que los tiempos corren, este año tomaste esta oportunidad genial, que es la dirección de marketing de Bergerkin, aunque a mí me parece que este año tuviste algo más importante que ser padre. Sin duda, nació Gregorio, así que ahora tiene que cumplir cinco meses, No conozco a tu esposa, pero sí he visto fotos, así que mandale un saludo en especial de mi parte y bueno, de Lomas. La verdad que, con tu experiencia, porque vos tenés una corta edad, sos muy muy joven, y la experiencia que tenés es enorme, y como has transitado lugares que yo he tenido la suerte de conocer, sé de tu excelente formación. Entonces, habría muchas preguntas ligadas a lo académico, pero voy a dejar tal vez lo estrictamente académico para cuando veamos lo del libro. Hoy me gustaría ver algo que es, todavía, lo académico tiene un mérito enorme, y por eso vamos a verlo aparte, porque es muy raro que haya personas que tengan formación académica y mucha práctica, es raro, no hay mucha. Yo voy a mencionar, vos sabrás a quienes situas en eso, vos habrás tenido excelentes profesores y habrás visto excelentes personas con experiencia, pero que conjuguen las dos, y que además la vuelquen a la universidad, yo no sé vos, yo tuve muy pocos. Pero yo te voy a nombrar uno, que para mí tiene esa sintonía, y que tiene que ver también con la Universidad Católica, tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con la Dirección General, con el marketing, y que vos seguramente conoces que es Guillermo Estor. Es otro raro, Raravis, alguien que es un libro, que trabaja académicamente, y que tuvo una trayectoria en la empresa, no hay muchos así. Vos, te diría, de mi generación hay muy pocos así, y de tu generación me parece que vos sos uno de los únicos también. Entonces, hoy vamos a ir a esa práctica que tenés, esa experiencia, realmente en pocos años mucha experiencia, me acuerdo de cuando estabas por entrar a LAM, de cuando me dijiste, me van a entrevistar, Gabriel. Así que mirá desde dónde ves. ¿Antes dónde estabas, antes de LAM? No, fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo. Sí, sí, fue mi primer trabajo. Creo que estabas cursando marketing en ese momento. Sí. Pero bueno, hablaste de que transitaste un camino, temas financieros y la estrategia que te apasiona, y el marketing, el puntapiín, y sea la estrategia. Si eres un hombre de marketing, yo lo visualizo como un hombre de negocios, donde saber, digamos, es esencial la estrategia. Y si sabes de finanzas, bueno. Y eso es un poco lo que vos estás viendo hoy, y en tu función realmente le vas a agregar mucho valor, porque obviamente sabes mucho de marketing. Entonces, a partir de allí, tomando como base tu experiencia, me gustaría tomarnos unos minutos para, bueno, esa primera experiencia, a mí me parece que las primeras experiencias son importantes, la primera experiencia de LAM, la experiencia de Starbucks, y cómo llegamos hoy a la experiencia Burger King. Sabiendo que no vamos a entrar en Burger King en particular, porque vamos a ver más a la... Hoy la entrevista hace más a tu persona, que a las organizaciones en las cuales ya estuviste, pero sí tus aprendizajes en esas organizaciones. Y vamos a dejar el tema Burger King para la entrevista que vamos a tener en vivo, también en el Lomas, y vamos a dejarlo académico para el momento que hagamos el... vamos a ver al Nico académico. Y ahí podemos hablar de Racing, Nico. Sí, sin duda, vamos a marear muy bien. Bueno, vamos adelante con tu experiencia. ¿Cómo arrancó? A ver, vos sos una fuente de inspiración para los chicos, porque esto lo van a ver empresarios, lo van a ver profesionales, lo van a ver profesores, pero lo van a ver muchos chicos jóvenes. Muchos chicos que vos hace 10, 12 años estabas cursando esas materias que ellos que te van a ver ahora. Entonces vos sos muy inspirador, muy inspirador. Por eso para mí tiene un valor enorme que vos nos dediques esta hora para que los chicos te vean y digan, si Nico puede, yo también puedo. Pero tienen que saber que hay un gran trabajo. Porque yo sé de tu fuerza, de tu estudio. Y solamente para dejar esto, y una vez más, mandarle un eterno mensaje a tu padre, que debe estar con el mío festejando y alentando Racing en el cielo. Cuando yo lo veía a tu padre en la platea, que me venía a saludar, y obviamente hablar de vos, también sé tu hermano que es contador, pero no fue alumno nuestro, entonces tengo más presente a vos. Me dice Nico, no pudo venir, está siempre estudiando. Y bueno, uno sabe del esfuerzo. Porque yo también a veces he dejado de ir a ver a Racing por tener que estudiar. Y claro, los logros no vienen de casualidad. Hay un mérito y un trabajo que hiciste enorme. Entonces, comenzan diciéndonos, porque vos empezaste abajo, empezaste luchando, te ganaste todos los puestos que tenés, nadie te regaló nada. Y eso es lo que me parece que es muy importante que vos te inspires. Dale, dale, Gaby. Y estoy pensando en arrancar por el final, porque creo que esta es una historia que empieza y termina en el mismo punto, que tiene que ver con mi autodescubrimiento y mi sentido de propósito. Que, para serte sincero, no lo descubrí donde empieza esta historia, sino que lo descubrí transitando, pero hoy lo tengo presente, y es un propósito que a mí me sirvió basarme en tres valores, que son la disciplina, la superación y la excelencia. Esos tres valores son los que me acompañaron desde el momento cero, y me acompañan hoy, son los que cultivo y los que me permitieron llegar a donde llegué. No estaría bien martirizarme diciendo que fue una vida de sacrificio, porque sí con mucha disciplina, excelencia y superación, pero lo disfruté, lo disfruté cada día, creo que soy un privilegiado. No porque las cosas hayan sido fáciles, sino porque encontré la manera de transitar ese esfuerzo, pero de disfrutarlo a la vez. Un camino de ripio, pero encontrando esa manera de estar cómodo también en el ripio, o de disfrutar la adversidad, aprender a bailar con la adversidad. Y mi historia nace, si se quiere, desde lo académico, aunque no lo creas, no sé si esta versión vos la sabías, pero yo salgo de la secundaria, mi primera incursión en el mundo universitario es en la escuela de agronomía, en la Universidad de Lomas, pero de ciencias agrarias, estudiando ingeniería agronómica. Me gustaba mucho la genética, entonces quería estudiar genética aplicada a los cultivos. Y la verdad que me iba muy bien. Yo estudié dos años, en el segundo año era ayudante cátedra de la última materia, que era floricultura. Y estudiando o colaborando con la cátedra de floricultura, me llega un día la posibilidad de adueñarme de dos experimentos. Un experimento consistía en, tomando la semilla de viola tricolor, que es la flor del pensamiento, de qué manera, con tres tipos de sustratos, yo podía lograr adelantar la floración. Y el otro experimento era, con tres tipos de contenedores, cuál era el contenedor que adelantaba la floración. En ambos, el punto en común es el mismo, que si uno adelanta la floración de cualquier tipo de cultivo, puede descremar el mercado. Porque si las flores de pensamiento salen en mayo, por otro ejemplo, si yo logro que las flores salgan en abril, voy a ser el único que tenga pensamientos florecidos en abril, y por eso voy a poder tener un price point mucho más. Cuando termino todos esos experimentos, y entrego al titular de cátedra los resultados de esos experimentos, me doy cuenta... que lo que a mí me entusiasmaba era la beta económica de lo que estaba estudiando. No necesariamente la beta científica aplicada al mundo biológico, sino la beta económica. Ese mismo día que entrego los resultados de ambos experimentos, me tomo el colectivo de regreso a casa, hablo con mi padre, que en su momento había retomado sus estudios en ciencias económicas, y digo, mirá viejo, me di cuenta que esto no es lo mío, yo quiero ser como vos, quiero ir a mi administración, y inmediatamente me doy de baja a esa carrera, y al día siguiente me anoto en la carrera de administración de Lomas, y ahí sí empiezo una carrera aceleradísima, porque yo sentía que había perdido dos años, que hoy, en retrospectiva, esos dos años no los perdí, sino que aprendí, cultivé otras cosas, pero en su momento sentía que los había perdido, entonces arranqué, ahí sí, la disciplina y la superación, porque hice la carrera estudiando de lunes a sábado, y anotándome en todas las materias de verano, en paralelo, aquí iniciaba mis primeras armas en el mundo laboral, que también son cosas que a veces se mueve el destino, de formas que uno no siempre le encuentra explicación, porque en términos laborales, yo había aplicado a la Comisión Metropolitana de Finanzas, atrás de una consultora, estaba a punto de entrar a trabajar, se cae la posición, yo si no, quizás estaría en el mundo de la banca, se cae la posición y un día para el otro, me piden, por favor, de la consultora, que vaya a cubrir una posición vacante en recursos humanos de LAN, LAN Chile en su momento. Frente a eso, tomo el desafío, voy, primer día de trabajo, se ve que pegamos buen feeling, y me ofrecen un contrato por tiempo indeterminado, pero ya en un área más de controlling, era hacer auditorías de vuelo, y ahí empiezo en paralelo, mis primeras armas en el mundo laboral, en LAN, en Aerolínea, en un área más administrativa, de control, de control de gestión, mientras voy avanzando con la carrera de administración en Lomas. LAN era una gran empresa, para ser sincero, una escuela extraordinaria, muy exigente, muy elitista, para ser sincero, era muy elitista con los perfiles para las áreas claves, y cuando yo fui avanzando en mi formación como licenciado en administración, tuve la posibilidad de aplicar como una lista comercial. Esa aplicación como una lista comercial, para que te des una idea, me tomaban una evaluación, era un G-MAT reducido, tenía que hacer caso de análisis, era bastante compleja, y si bien solían reservar esas posiciones para las universidades delit, siempre dejaban un cupo para que el resto podamos tratar de, con nuestros conocimientos y con nuestras armas, pelear por un lugar en esa posición, yo pude acceder a eso, y ahí sí empecé a formarme fuerte, rodeado de excelentes profesionales, de líderes excelentes, mi jefe en su momento era en Harvard, o era en Stanford, o venía de trabajar en McKinsey, en grandes consultoras, ahí aprendí muchísimo, y una vez que me gradué, en paralelo de licenciado en administración, porque fue justo casi ese momento en tándem, Si mal no recuerdo, cuando fue ese examen, vos me comentaste, no me acuerdo si estabas cursando marketing o dirección, pero estabas cursando con nosotros, y bueno, yo me sentía de orgullo, y creo que te alenté mucho, Nico, tenés que ganar, porque sé de la elite en la cual tuviste que competir, así que es un orgullo que hayas podido tomar esa oportunidad, ganándola, Sí, sin duda, y ese mundo, de vuelta, me formó muchísimo, con buenos ejemplos y con malos ejemplos, yo soy un convencido de que, de que uno siempre aprende los líderes, tanto los buenos como los malos, como los líderes regulares, siempre son aprendizajes, uno tiene que saber aprovecharlos, yo los aproveché muchísimo, y bueno, y la realidad es que mi carrera en la TAM, la hice en paralelo a mi formación académica, yo ya me había recibido de licenciado en administración, con este último movimiento que estamos conversando, después hice la maestría en dirección de empresas, en la Universidad de El Salvador, y después un momento en que me sentí estancado, había cubierto una jefatura de canales, transitoriamente, yo me sentía estancado en mi mundo laboral, y me incursionó en el doctorado, y ahí un poco lo que mencionabas vos, era muy raro, no tuve tanto aliento de la organización en que era el doctorado, porque como eran dos mundos distintos, el mundo del doctorado era para el académico, y el empresarial con la maestría era suficiente, me decían como que no iba a poder aplicar el conocimiento del doctorado, a la empresa, y el doctorado tiene una particularidad, es que los horarios son en función de los profesores, no tenés una deicia horario, porque son muy pocos los que se usan un doctorado, y además los profesores que dictan materias a un doctorado, son muy pocos, y tenías horarios donde un día te tocaba la mañana, otro día al mediodía, otro día a la tarde, entonces era muy poco compatible la vida del doctorado, con la vida empresarial, por suerte tuve un jefe que me alentó, que sabía lo que podía lograr, y prácticamente me dijo, mirá, yo sé que vos estás para más, te pido que te quedes en la organización, yo como moneda de cambio, te doy full flexibilidad para que curses tu doctorado, así que obviamente tomé esa ventaja, y la realidad es que el doctorado me generó un impulso terrible, porque eso sumado a mi experiencia en la TAM, donde yo fui cultivando un aspecto particular, que si tengo que mencionarlo como una ventaja competitiva personal, es que tengo un perfil mixto entre analítico y comercial, normalmente en las organizaciones o tenés perfiles muy analíticos, o perfiles muy comerciales, pero los perfiles mixtos escasean, yo me había formado en ese perfil, por un lado, siendo analista comercial y teniendo que ver esas dos vetas, fui profundizando en esas dos ramas, y eso me permitió, más mi formación académica, acceder a mi primera gerencia, ya saliéndome de la TAM y entrando al grupo Alsea, puntualmente a Starbucks, a inaugurar o hacer startup de una gerencia, que era la gerencia de nuevos negocios, una gerencia que se encargaba, dentro de la dirección de desarrollo, de implementar la innovación, en términos de canales, puntualmente, generar el primer drive-thru en la Argentina, las alianzas con trenes, el primer Starbucks en el subte, los Starbucks en universidades, Starbucks en hospitales, como el Hospital Austral, como la Clínica Costa Rica, y el gran proyecto que me coronó en mi vida profesional, que fue liderar el startup de Starbucks en Uruguay, un proyecto que para mí fue como hacer un MBA y pago, prácticamente, porque tenía que ver desde lo que implicaba crear una sociedad, contratar la gente, registrar productos, hasta construir los locales, cortar la cinta, me he tenido que ir a una cena con el embajador, con Guillermo Montenegro, que estaba en su momento como embajador de Uruguay, a su residencia, a cenar con él y con el intendente Martínez en su momento, para poder resolver temas organizacionales, eso fue una experiencia increíble, luego de eso, esa experiencia me permitió ir al corporativo, es decir, trabajar tanto para Starbucks como para Burger King, como ferente de expansión y bienes raíces, ya no solamente viniendo de los proyectos de innovación, sino administrando un porfolio de más de 250 tiendas, y los últimos dos años estuve como asumiendo un desafío mucho mayor, que es ya entrar al directorio de la compañía, como director de desarrollo inmobiliario, ahí con cuatro grandes gerencias, la gerencia de mantenimiento, que es una mini pyme, con 100, 150 personas, la gerencia de expansión y bienes raíces, que era la que yo venía dejando, para tomar la dirección de desarrollo, la gerencia de diseño y construcción, y después un área especializada en planning y control de gestión, porque imagínate que el hecho de manejar el CAPEX para obras, CAPEX para mantenimiento, el OPEX de mantenimiento, y la gestión del portafolio y las raíces, manejaba un volumen de dinero importantísimo para la compañía, casi que entre el 14 y el 20% del panel, dependiendo del mes, dependía de mí, entonces suma eso más el CAPEX, yo necesitaba un área que me dé soporte en lo que es planificación y control, entonces contaba con ese recurso. Y bueno, tras pandemia, y una necesidad de hacer un turnaround del negocio de Barberkin, el último año tomó un desafío que me entusiasma muchísimo, ya como director de marketing para Barberkin Argentina, que es un rol donde termina de explotar, como te decía antes, mi pata comercial, esa doble pata con la que empecé mi formación, de analítica o financiera comercial, que se fortaleció mucho de lo financiero en el lado, por la pata de desarrollo inmobiliario, de gestión de proyectos, de administración de CAPEX, de gestión de procesos, ahora tomando la dirección de marketing, ya termino de amalgamar bien esa dualidad de mirada comercial financiera, y siempre con el halo estratégico que me caracterizó por mi formación académica, de meterle mucha estrategia, mucha visión de futuro, mucho construir en el hoy, pero construir también en el mañana, esa doble mirada de cuál es mi mercado hoy, cuál es mi consumidor del futuro, cómo genero esas capacidades que me van a dar ventajas competitivas de corto y largo plazo, aplicadas a todas las áreas de la organización, yo soy convencido que de la estrategia participan todos, y todos tenemos que tener mirada estratégica, y eso se cultiva con el día a día, vivir estratégicamente, es lo que a la larga te hace sustentable como organización en el tiempo. Así que así llegamos a hoy, a septiembre de 2021. Sí, impresionante, como vamos a hablar de Burger King en el formato cuando vamos en vivo, y después vamos ya a temas generales de management, por supuesto vos siempre sentiste libre de poder responder o no, y yo trato de hacer preguntas que creo que podés responder, pero si no, no hay ningún problema, sobre todo por razones de confidencialidad, pero muy interesante, dentro de todo lo que hiciste, obviamente la función de Starbucks, y todo lo que es el tema de los locales, por lo que involucra, y en general vos tenías que ver proyectos de localización, compra de propiedades, o ya te daban el portafolio, y no tenías que administrarlo, o podías decidir sobre decisiones de localización, compra y demás, no sé si el formato es alquiler o compra, ¿cómo era eso? Si podés comentarnos un poquito, porque vos también estuviste en un momento donde Starbucks se amplió, porque no es lo mismo cuando ya tenés, no es lo mismo partir de cero, que cuando te dan 150, creo que vos viviste años de la transformación de Starbucks en Argentina. Sí, exacto, yo estuve liderando el área de expansión, cuando teníamos que abrir, para que te des unida, las proyecciones eran 15 barra 15 al año, y Starbucks tenías que 15 barra 20, esos eran los proyectos, entonces, si yo tenía que abrir, por poner tu número, 15 Starbucks en un año, tenía que administrar un pipeline de 40 alternativas, porque eso es como un embudo, vos ponés 100 alternativas en un scope, sobre esas 100 alternativas, le metés factibilidad técnica, se te van decantando, después factibilidad comercial, después la negociación, hasta que vas al contrato, hasta que te lo apruebe el comité, si no manejás un funnel de conversión, en términos de proyectos, no llegás a abrir. No es que vos decís, elijo 15 casos de negocio, y esos 15 casos de negocio, abro 15 locales. Para abrir 15 locales, tenés que arrancar con 100 oportunidades de negocio, presentar 40, 60 casos de negocio, en un comité de inversiones, y terminás abriendo, porque esos 40, capaz te aprueban 30, tenés una tasa de éxito del 50%, entonces terminás abriendo 15 locales. Y cuando tenés todo aprobado, la municipalidad no te deja. Exacto, claro. Sí, sí, sí. Y yo tomaba el punta a punta, a ver, yo tenía mi cédula de desempeño, Nico, tenés que abrir 15 locales, nada más. Yo tenía que abrir los 15 locales, y eso implicaba hacer un estudio. Yo había lanzado un plan estratégico de 5 años, relevando toda la zona, los trade áreas, tenía 100 ubicaciones en el mapa con distintas prioridades, relevado todo lo shopping, todo un estudio de mercado, y tenía ahí mis 100, mis 200 trade áreas. Entonces, sobre esas 200 trade áreas, yo salía, tenía mi equipo, que me daba soporte, tenía especialistas en bienes raíces, iban a la calle, se relevaban, trabajaban con inmobiliarias, traían las oportunidades, pero yo hacía el proyecto de punta a punta, de proponer una localización, hasta firmar ese contrato, ¿no? Después también tenía a cargo las habilitaciones, y los permisos municipales. Claro. Todas las gestiones municipales también teníamos. ¿Compras o no alquilan en general? En general alquilamos, alquilamos. No compramos nunca, siempre estuvo bajo evaluación, creo que hay casos donde tendríamos que haber comprado, viéndolo en retrospectiva, lo que pasa es que en un momento de la compañía, donde vos creces a una velocidad tan rápida, el tiempo que te lleva a una decisión de compra, no es el mismo de una decisión de alquiler. Entonces, una cuestión de velocidad, nos enfocamos casi que pura y exclusivamente en alquilar, los terrenos o las propiedades, pero creo que si hubiésemos sido una velocidad un poquito más lenta, la realidad, como decía Gabriel, es que hoy, viviéndolo en retrospectiva, si nosotros hubiésemos sido un ritmo más lento, en términos de crecimiento, sin dudas, algunas decisiones de alquiler, las hubiésemos tomado por el lado de la compra. Más que nada, en aquellas tres áreas donde nosotros desarrollamos, y eso se nota mucho más en barras que en Starbucks, porque vos a veces vas a determinados lugares, donde no hay una zona comercial, y la zona comercial la desarrollas vos, y la contra que tiene es que el metro cuadrado vos lo estás revalorizando. Entonces, cuando vos se te vence tu contrato de alquiler en 10, 15 o 20 años, el propietario no te va a cobrar por su propiedad original, que era un descampado, o que no tenía valor comercial, te va a cobrar por la propiedad que tiene en 10 o 15 años, y esa propiedad vos ya se la revalorizaste. Entonces, ahí sí es donde te metes un aprieto en el largo plazo. Y claro, ahí, tal vez no para tratar hoy, porque es otro tema, pero si te ves como una compañía gastronómica, o como una compañía de real estate, no quiero tocar el caso McDonald's, pero bueno, en general uno puede ver un negocio inmobiliario, más allá del negocio gastronómico, y es todo un tema, pero en general, me parece que vos que sos de estrategia, sin hablar específicamente, salvo que vos lo desees de la compañía en la cual actual operás, pero en general en formatos genéricos, si la compañía se define como una compañía de real estate, o con dos unidades de negocio, tiende a hacer esa evaluación. Pero si no, las compañías tratan de no comprar, porque se cargan de activos, baja el retorno sobre la inversión, entonces muchas veces no quieren inmovilizar tanto capital, ¿viste? Pero bueno, esas son definiciones. Yo he encontrado en compañías que actué, que yo generaba oportunidades de compra, y me decían, no compramos propiedades, preferimos tener el costo del alquiler, la facilidad de entrar y salir del negocio, y además, que no cargamos de activos al negocio, y por lo tanto, el retorno sobre la inversión no se nos penaliza, porque obviamente la inversión en real estate tiene un retorno muy diferente a una inversión en general en cualquier rubro operativo. No sé si querés agregar algo a esto, pero para introducir un tema que es... Sí, 100% de acuerdo, y solamente para agregar es que también meterte en eso, que no quita que no sea negocio, el problema es cuando no es tu negocio core. Entonces vamos a correr ese riesgo de distraer, de sacar la atención a lo que es tu negocio core, que nuestro negocio core en su momento es operar. Nosotros como gran corporación a nivel mundial, que se especializa en operar, que se especializa en las eficiencias de las áreas de soporte, hacer compra-venta de inmuebles, implicaba en su momento una distracción, porque uno tiene que, en términos de análisis de la cadena de valor, colocar el foco en aquellas capacidades que te generan ventajas competitivas. Y distraer recursos, porque los recursos de inmobiliario... Y ya de por sí, alguien piensa que es simple, pero llegar al contrato de alquiler, y después adecuar, ¿no? Adecuar el lugar. Me imagino lo que es abrir un local de Starbucks, que en general son locales de gran cantidad de metros cuadrados, con todo lo que implica mantener la imagen, con todo lo que implica después hacerlo operar, ¿no? Y mantenerlo. Es realmente muy complejo. Sí, sin dudas, y también para Starbucks es fundamental la imagen y la funcionalidad de sus locales, ¿no? Su marketing está en el ambiente. Casi que no tiene inversión de Pianel en marketing, sino que inversión en marketing va al CAPEX del local. Entonces, vos ves un Starbucks, la inversión que te requiere puede ser cinco veces más que cualquier cafetería, y vos te encontrás con que las maderas es madera maciza, no es madera enchapada, los sillones de cuero, no usan vinilos, ¿no? Los cuadros o los... El arte que se aplica sobre las paredes suelen ser de artistas reconocidos, o del ambiente, no es que pegan imágenes recortadas, es todo de un nivel, la música, la gestión de los aromas, el mantenimiento, es lo que genera esa experiencia, entonces, la construcción y el diseño es algo que la marca cuida mucho, nosotros si bien teníamos un departamento de diseño, hacíamos una parte del diseño, pero después teníamos que validarlo con Seattle, con Casa Matriz, para estar bien en línea con eso, y después toda la parte, bueno, documentación de obra, licitación de obra, gestión del proyecto, auditoría, que hay detrás de eso, son proyectos complejos, por eso, como te decía al principio, en términos de management, no es lo mismo el que gestiona proyectos, que el que gestiona procesos, y ni hablar al que le toca gestionar las dos cosas, gestionar proyectos, gestionar las dos, claro, sí, y es un aprendizaje que te lleva a tener dos mindsets distintos, son dos mindsets distintos, y dos ritmos de gestión distintos, lo que es proyectos, que procesos, tiene sus desafíos, pero te complementa, y te enriquece mucho el perfil, ¿no? Ya que nos metemos en management general, ¿no? Y que vos hiciste hincapié en esto, describiernos un poco tus aprendizajes, y cómo dirías la gestión de los proyectos, y la gestión de los procesos. Bien, mirá, yo arranco por la gestión de proyectos, que fue mi hincapié, o mi primer paso fuerte en la compañía, como gerente de nuevos negocios, era gestionar proyectos, y ahí, si le quiere, el primer aprendizaje es la gestión de la contingencia, ¿no? Si hay algo que siempre me pasaba, es que siempre pasaba algo, ¿no? Esa, esa incertidumbre que, que no tenés manera de gestionar, ¿no? Porque vos no sabés qué es lo que te va a pasar, no sabés si un municipio te va a preocupar, o no te va a aprobar un proyecto, no sabés si de repente, empezás, metés la excavadora en un terreno, y te encontrás con un tanque de nafta enterrado. Entonces, tenés un montón de imponderables cuando gestionás proyectos, que el gran aprendizaje es, tenés que, trabajar con plan B, plan C, plan D, ¿viste? Constantemente. Por eso nosotros, hacíamos tanto hincapié en tener un pipeline robusto, un pipeline de contingencia, porque te permite, que frente a cualquier imponderable, vos puedas reaccionar, y estar listo para cumplir con los objetivos, y cumplir con los compromisos, que uno toma en determinadas posiciones. Y, ese es como el, primer gran aprendizaje. Segundo gran aprendizaje, buscar el como sí. No quedarse con la primera respuesta, desafiar el estatus quo, desafiar él, las cosas son de esta manera. Si la municipalidad nos decía, mirá, esto no se puede, bueno, digamos, ¿por qué no? Vamos a hablar con el intendente, entendamos que hay detrás de escena, si acá no entra un aire acondicionado, digamos, ¿cómo puedo reemplazar un aire acondicionado? ¿Cómo puedo buscar otra manera de refrigeración? Encontrar el como sí, muchas veces es lo que te puede salvar un proyecto, o lo que puede discriminar entre que un proyecto sobreviva, o que un proyecto muera, esa resiliencia también. Y te requiere estar muy encima, hay un equipo muy arriba del Gantt, ¿no? Lo elegirá en la planificación, estar muy pendiente de cada paso, cada día cuenta, ¿no? Tener mucho cuidado con eso, hay perfiles que se toman un poco la liviandad, de, bueno, un día más, un día menos, pero un día más, que se te va acumulando, termina siendo un mes más, meses que se te acumulan son años, entonces, en eso sí hay que ser estricto en el seguimiento, y si se quiere el broche de oro a todo esto, es tener una cultura de aprendizaje, y te abrace el error. Nosotros nos hemos equivocado mucho, es el equipo, yo me he equivocado muchísimo, y siempre tratamos de tener sesiones de, de tomar el error como un catalizador de aprendizaje, bueno, mirá, acá nos equivocamos, bueno, pregunta, ¿podríamos haber hecho algo distinto? ¿Qué podríamos haber hecho distinto? Bien, si esto vuelve a pasar, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tomo hoy para que esto no se vuelva recurrente? ¿Qué medidas tomo hoy de mi gestión, para que esto no vuelva a suceder? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué medidas tomo hoy para mitigar las consecuencias de ese suceso? Cuando te sentás, haces ejercicio, y sacás a la luz el error, porque no penalizás, y al no penalizar la gente no es temerosa, sino que no tiene problema, si mirá, acá me equivoqué, acá no hice lo que tenía que hacer, o acá tomé una decisión errónea, bueno, vení, sentate, no hay problema, todos nos equivocamos, ¿cómo sacamos la mejor versión de esto? Obtenemos el mejor resultado de la gente y de la organización. Entonces, esos son los principales aprendizajes en la gestión de proyectos. Y en la gestión de procesos, te tenés que meter mucho en challengear los procesos, porque el proyecto te permite la posibilidad de reiniciarlo, es decir, arrancaste un proyecto, lo terminaste, se reinicia, arranca un proyecto y tiene características nuevas. El proceso carga con el legado, carga con, esto siempre se hizo así, esto lo solemos hacer así, esto nos trajo hasta donde estamos, y muchas veces lo que te trajo hasta donde estás, no te alcanza para ir a esa energía. Entonces, la gestión eficiente del proceso, requiere de la mejora continua, requiere del desafío constante, requiere de estar mirando nuevas formas de hacer las cosas, requiere de, eh, traer miradas nuevas, requiere de incorporar miradas de gente de otras áreas, eh, requiere KPIs, a veces los proyectos tienen KPIs que son más naturales, a veces los procesos, hay gente que gestiona procesos y no tiene KPIs, entonces tenés que encontrar los KPIs, que te midan esa eficiencia, y de nuevo, los procesos van en un continuo, entonces, tenés que encontrar eso que te decía antes, Cómo uno, cuando gestiona las dos cosas, poder partir esa cabeza, o partir tu agenda también, para tener ese espacio, para gestionar esos proyectos, para atender proyectos, para revisar GAN, y cómo tener ese espacio para, ver los procesos en un continuo, evaluarlos, porque el proceso no tiene un corte, natural, es ese continuo, entonces, si vos venís con la cabeza del proyecto, y te metés en el proceso, y es como que te vas mal adentro, porque no tiene, nunca termina, y cómo gestionás algo que nunca termina, si antes, vos terminabas un proyecto, y hacés el feedback, y la retroalimentación, y el aprendizaje con la culminación del proyecto, acá donde el proceso no culmina, bueno, tenés que encontrar la manera, de dónde hacés vos los cortes, dónde aislás la realidad, dónde generás un marco conceptual, en el cual evaluar ese proceso, y también te puede pasar a la inversa, si vos venís acostumbrado a gestionar procesos, si vos venís acostumbrado a gestionar, esos KPIs en un continuo, con esas distintas dimensiones, de medición, y te metés de golpe en un proyecto, y el proyecto te pasa por arriba, porque a veces, el que viene del proceso, no cuantifica tanto los tiempos, como el que viene del proyecto, o no tiene esa sensibilidad, de che, me comí una semana, y esa semana se me convirtió en un año, y se te pasó el año, y el proyecto no está, entonces, son dos mundos completamente distintos, a veces las organizaciones, no son conscientes, de que son dos mundos distintos, y a veces hay perfiles, que se terminan quemando, en parte, por la persona que ocupa ese desafío, y en parte también, porque la organización, no siempre está preparada, uno siempre tiene la voluntad, de acompañar a los perfiles, que tienen que lidiar, con gestión de procesos, y gestión de proyectos, son dos mundos, como te decía al principio, que maridarlos, traen su complejidad, y han sido grandes, detonantes, de muy buenos perfiles, pero que no logran lidiar, con esa ambigüedad, o complejidad, de amalgamar esos dos mundos, en una misma gestión. Me siento plenamente identificado, sabés que, me encanta, bueno, vos también me conoces muy bien a mí, soy de estrategia pura, y a partir de la estrategia, uno visualiza siempre proyectos, y los proyectos, son la sal de la vida, y bueno, la frase que a mí me queda, es, metele proceso a los proyectos, que es un poco lo que vos decís, y, solo para ilustrar, a lo largo de toda mi carrera, me ha pasado muy similar, a lo que vos decís, es decir, vengo del control de gestión, de los costos, proceso puro, imagínate en una cátedra, como, modestamente en nuestra cátedra, tanto en marketing, como en dicción general, le pongo proceso, 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 y creo que muchos de mis colaboradores, me deben odiar, porque es una gestión tremenda, y ese continuo que vos decís, vos mirá que, dentro de la estrategia, y que, te debés acordar del práctico, estrategizando, pero al margen de eso, es estrategizándote ahora, de los procesos, del continuo, pero yo siempre digo, cuando me dicen marketing, digo, la gente entiende poco, lo que es marketing, lo primero que te voy a decir, que marketing es un proceso, que no termina nunca, y me gusta el ING, y el branding, como parte del marketing, y esto es clave, estratégicamente, en la construcción de la marca, básicamente, es ING, proceso puro, ¿viste? Así que, me encantó todo lo que dijiste, y vinculado con todo esto, hay tantas preguntas, que me gustaría hacerte, pero, hablaste de la rigurosidad, de la disciplina, y eso me dispara algo, que me parece que también, algo vimos en Lomas, que es la agenda. Contame un poco, qué recordás, de esas agendas de marketing, de dirección general, y cómo después, en tu trabajo, dijiste, ah, bueno, acá tengo, si no hago la agenda, acá estoy mal, cómo es tu agenda, de trabajo, o cómo lo fue, en las instancias, cómo lo haces, cuántas horas trabajás por día, yo siempre decía, que no me podía quejar, porque hacía lo que me gustaba, y encima trabajaba a mediodía, y un poquito más, y mediodía, son 12 horas, un poquito más, 2, 14, 15 horas, 16 también he trabajado, pero contanos vos, cómo es esto. Muy interesante esa pregunta, porque, yo aprendí a manejar la agenda, y me parece que, la gestión de agenda es clave, me acuerdo, creo que hay un libro, que no sé si es dirección estratégica, de Johnson, o administración estratégica Thompson, alguno de esos dos, tiene un business case, perdón, un caso de negocio interesante, en uno de los capítulos, que habla sobre la gestión de agenda, ¿no? Y también, un gran líder, que siempre me acompañó, en la gestión, al sea, siempre me da este consejo, ¿no? Cada vez que toma una posición nueva, él siempre me dice, Nico, acordate de, de hacer tus 90, de planificar tus 90 días de gestión, es más, yo llevo, yo llevo meses, meses de gestión, pero mirá, acá tengo pegado, tenía en el vidrio, mis objetivos, de los primeros 90 días, ¿sabés que tenemos varias conferencias, de los primeros 90 días, después si querés mirarlas, es un tema que a mí me apasiona, es más, pregunta de examen, no sé si te tocó a vos, pero la pregunta, tu agenda, no sé si recuerda, en Dirección General hay una pregunta, pero es así, es así, a ver, si querés parir a lo específico de tu pregunta, lo primero de la agenda, cuando tomo una posición, lo primero, como te mostraba acá, mis objetivos es de los 90 días, ¿qué quiero a los 30? ¿qué quiero a los 60? ¿qué quiero a los 90? ¿qué quiero a los 90? generalmente los primeros 30, es conocer a la gente, conocer a mi equipo de trabajo, en los 60 días, conocer el área, y en los 90, ya es conocer la industria, me gusta ir a esas tres capas, y tomarme en serio esos 90 días, porque después es tarde, después ya entras en la vorágine, y es tarde abordar esos temas, te estoy hablando, si se quiere, de los procesos one shot, después me meto en la agenda rutinaria, pero desde que tomo una posición, esos son los 90 días, en los primeros 30, cuando te digo conocer a la gente, no solamente en mis reportes directos, busco conocer a todos, tener uno con todos, los que conforman el equipo, yo ahora tengo más de 25 personas, pero cuando estaba en la dirección de desarrollo, tenía 150, entre 150 y 200 personas de la dirección, de punta a punta, y bueno, conocerlos ellos no me ha alcanzado en 30 días, estuve 8 meses para tomarme un café con todos, entre 8 y 10 meses, pero en un equipo normal, trato de hacerlo en 30 a 60 días, eso me parece lo fundamental, conocer al profesional y conocer a la persona, para mí no hay una segregación entre persona y profesional, para mí es la persona, con sujeta profesional, pero es conocer a la persona, entonces eso es lo principal, después, mi agenda del día a día, es una agenda que por suerte la construí, y también amalgama personas con profesional, entonces, yo no puedo hablarte de mi agenda de profesional, es simplemente de mi agenda de persona, mi día arranca con una actividad deportiva, yo no puedo arrancar mi rutina de oficina, si no voy al gimnasio a la mañana temprano, pero eso también es parte de mi construcción, es parte de mi construcción de la disciplina, yo la construcción de la disciplina, también la hago generándome rutinas, que me ayudan a construir la disciplina, y parte de eso es todos los días, a las 6 de la mañana levantarse, desayunar, ir al gimnasio, para 7 y media, ya estar habiendo entrenado, duchado, y listo para enfrentar el día, entonces, arranca con eso, trato de ser el de los primeros en llegar a la oficina, porque psicológicamente siento que le gano al día, tengo ese momento donde todavía el movimiento no arranca, y generalmente las primeras horas del día son de planificación, es decir, hasta las 10 de la mañana, no suelo poner ninguna reunión con nadie, 10 y media, porque ahí planifico, y planifico en distintos horizontes, planifico la semana, planifico los 15 días, planifico, la semana, la suelo planificar los viernes, y los viernes a la tarde suelo liberarme los para planificar semana o 15 días, pero las primeras horas del día es para planificar ese día, la típica planificación es, bueno, cuál es el sapo que me tengo que tragar, es decir, qué tengo que asegurarme que ese día, lo tengo que hacer sí o sí, entonces eso lo resuelvo, y después arranco con distintas instancias, instancias uno a uno, que yo tenés con mi reporte directos cada 15 días, instancias más de negocio, o cuando estaba en desarrollo era seguimiento del pipeline, una vez por semana, seguimiento del pipeline, seguimiento del proyecto, después reuniones de coordinación con los equipos, reuniones varias, y después, a ver, he tenido etapas, como decís vos, de 12 horas de jornada, hoy, y como siempre, traté de seguir estudiando, hay días que tengo que cortar a las 6, 7, porque después paso a la universidad, y en la universidad estoy hasta las 11 de la noche, pero, pero básicamente son esos huecos, hoy, hoy si me decís, che Nico, qué me recomendás en términos de gestión de agenda, yo creo que uno a veces se, se le agarra la fiebre de las reuniones, le agarra la fiebre de, de hacer todo hoy, y no termina haciendo nada, ¿no? Se pone un montón de compromisos, y después procrastina, o no está enfocado en el hoy, yo, hoy, trabajo menos en términos de horas, si ya no me quedo 12 horas en la oficina, y si, y si hoy necesito tomarme 2 horas para pensar, y me ponen una reunión, y esa reunión la rechazo, y la reagendo para 10, 15 días, y el mundo sigue igual, y los proyectos siguen corriendo, ¿no? No todo es para hoy, ¿sí? No todo es para ayer, uno tiene que tener la conciencia, el suficiente conocimiento del negocio, para administrar eso, ¿no? Para mí es clave el almuerzo, el almuerzo, almuerzo, entonces, no tomo reuniones en el almuerzo, no tomo dos calls seguidas, generalmente genero un lapso de 10, 15 minutos para restar la mente, es todo un arte manejar la agenda, pero te ayuda a ser un profesional mucho más eficiente. Bueno, espectacular, y no sé si recordás, pero bueno, sobre todo, miércoles y sábado, pero los sábados, y manejar esas agendas de marketing y dirección, que eran imposibles de cumplir, te sirvió como experiencia, habrás dicho en ese momento, qué locura tengo que hacer, si te sirvió, porque los chicos deben estar pensando, los que te ven, que están cursando, a ver si eso fue un buen entrenamiento, para los grandes desafíos que tener hoy, y para poder afrontarlos con la serenidad, que vos lo planteás, porque obviamente, te tomás tus tiempos, pero tus tiempos son de pensar, ¿no? Entonces seguramente vos decís, no estoy 12 horas, claro, operativamente, pero estás pensando, yo creo que tu mente no para nada, nunca, pero bueno, te sirvió esa locura frenética, de tener mucho que hacer, en poco tiempo, y tener que estructurar, priorizar, parar la pelota, pensar, no sé si te sirvió, un poco para, para que vos seas como fuente de inspiración, para toda esta gente que te está mirando. Mirá, no solamente me sirvió, sino que yo me llevé, si yo me decís, Nico, ¿cuál es tu mejor aprendizaje que te llevaste, en estos 35 años? En estos 35 años, ¿cuál es tu mejor aprendizaje de vida? O profesional, porque para mí es lo mismo, mi mejor aprendizaje, hoy, y que ningún otro aprendizaje lo superó, es saber a la vida, como una ecuación, donde esa ecuación, la clave es maximizar la ecuación, y no maximizar los términos. Y ahora amplio a qué voy por ahí. Hay perfiles que son muy exigentes, yo me considero muy exigente, pero hay perfiles que van, por decirlo de alguna manera, a sacarse 10 en todas las materias. Eso es maximizar el término, no es maximizar la ecuación. Hay perfiles que, en el ambiente laboral, te pelean todas las discusiones para tener la razón, o quieren tener todos los proyectos perfectos, o quieren correr todos los procesos perfectos, o quieren tener el mejor análisis, o el mejor PowerPoint, o la mejor presentación. Eso es maximizar términos. Mi aprendizaje es que, si vos maximizás términos, nunca maximizás la ecuación. Entonces, maximizar la ecuación es, yo tengo recursos finitos, tengo recursos escasos, ¿cuáles son mis recursos escasos? Mi energía, mi capacidad de procesamiento, y mi tiempo. Entonces, si yo tengo que afrontar tres reuniones, y si yo sí tengo que estar en esas tres reuniones, bueno, ¿en qué reunión llevo a todos los soldados? ¿En qué reunión, qué reunión doy por perdida? ¿Y qué reunión la peleo? ¿Y si la gano, la gano? ¿O trato de empatarla? No, lo mismo en la universidad. Yo en la universidad, no sé si voy a dar un mal ejemplo, pero, yo, como te mencioné al principio, en la carrera de grado, cruzaba de lunes a sábado, a la noche, porque de día trabajaba, vivía en Montegrande, y tenía que trabajar en Palermo, o sea que mi día arrancaba, iba al gimnasio de la mañana, o sea que mi día arrancaba a las 4 o 5 de la mañana, y terminaba a 12 o 1 de la madrugada, entonces no había manera de que en esa gran ecuación, yo pueda maximizar los términos, si yo estudiaba para sacarme 10 en todas las materias, no iba a poder estar vivo, en esa ecuación, entonces, la técnica que yo hacía era, estudiaba para un 10 en el primer parcial, generalmente me sacaba un 10 en el primer parcial, y ya en el segundo parcial, empezaba a minorar un poco el esfuerzo, porque usaba ese esfuerzo para mi trabajo, usaba ese esfuerzo para las actividades deportivas, usaba ese esfuerzo para otras materias, entonces, ese aprendizaje de cuando uno, es muy exigente, cuando uno está sobre mucha presión, cuando uno tiene que manejar grandes agendas, poder pensar y mirar el bosque, es decir, esta es mi ecuación, yo tengo que maximizar la ecuación, no los términos, te ayuda a saber dónde poner los soldados, para maximizar esa ecuación, y saber qué batallas hay que ganar sí o sí, qué batallas hay que dar pelea, y qué batallas hay que entregar, hay batallas que uno tiene que entregarlas, y por más que uno dice, yo acá pierdo, si acá perdés, pero en el largo plazo ganás, no tenés que ganar hoy todo, no tenés que ganar en el largo plazo, entonces, esto obviamente conecta con la gestión de agenda, porque vos me decís, y esto cómo va a tus agendas, y que yo en mi agenda sé, acá tengo que estar al 100, acá tengo que estar al 90, acá no tengo que estar, o acá estoy al 10%, o esta discusión la tengo que ganar, me tengo que recontra preparar, o esta reunión, voy, digo hasta dos o tres cosas, y es el check, porque si, de vuelta, si uno quiere, cuanto más crees en la organización, más te exige maximizar la ecuación, porque no te da el scope, pensá que yo, no quiero tampoco andar hoy en mi rol, pero yo tengo, la gerencia de producto, tengo investigación de mercado, tengo comunicación, tengo branding, tengo prensa, tengo todo lo que es canales digitales, tengo app, delivery, tengo trade marketing, si yo quiero maximizar todo eso, en mi rutina diaria, en mi agenda, en términos de, de los términos de la ecuación, es imposible, entonces uno tiene que, que desarrollar esa capacidad, de entender, a dónde mandar los soldados, cuáles son las batallas a ganar, cuáles batallas hay que dar pelea, independientemente del resultado, y qué batallas uno tiene que entregar, para racionalizar los recursos. Excelente, bueno, vos sos una estratega, y te gusta mucho la estrategia, igual que a mí, y la concepción de agenda, que al menos tratamos de difundir, viste la agenda, la gente tiene una concepción de agenda, algunos no tienen concepción de agenda, otros de muy operativa del día a día, y yo tengo una, digamos, concepción de la agenda, que es, obviamente, primero estratégica, y a raíz de esa estrategia, después bajo, a la ejecución, y lo que a vos hablás, no sé si coincidís con lo que yo digo, es totalmente estratégico. 100%, y te sumo dos puntos más, que no sé si los mencioné, pero para mí en la agenda, hay que tener que haber espacio, para, la gestión política, y construcción de vínculo de networking, claro, que son cosas que en la virtualidad, se pierden. Exacto, sí. Entonces, porque vos decís, che, ¿y cómo construís networking? ¿Cómo generás en tu agenda, un espacio para construcción política? Y la construcción política, se construye en la cafetería, en la oficina, en los pasillos, en un almuerzo, a la salida de una reunión, y ese es tiempo que uno hace su estima. Claro. Porque a veces, a uno le da fiaca a la gestión política, pero la gestión política, apalanca y es necesaria para la gestión de negocio, y el otro punto es, yo en mi agenda, tengo un espacio todas las semanas, y cada 15 días, con más profundidad, para el desarrollo de colaboradores. Y ahí trato de separar, distancia de uno a uno, de coordinación de temas, con el desarrollo de colaboradores, donde a mí me gusta profundizar sobre sus competencias, sobre trabajar en equipo de alto desempeño, sobre cómo profundizar sus ventajas como profesionales. Pero me gusta separarlo, porque si no, uno tiende a relegar, a veces ese tema, a veces la operatividad diaria, o el check de asuntos de negocio, te hacen perder el foco, y después te encontrás con que pasaron seis meses, y nunca tuviste estudios con tu colaborador, nunca lo acompañaste en su proceso de desarrollo, nunca lo formaste, no lo guiaste, entonces sí, yo en eso soy bastante riguroso en la agenda, tiene que haber siempre un espacio para networking, en la gestión política, y tiene que haber siempre un espacio dedicado al desarrollar los colaboradores, un espacio exclusivamente para esa instancia. Excelente, generalmente en las organizaciones a mí me pasaba que, bueno, te bajan objetivos, sobre todo las multinacionales, te dicen hacia dónde tenés que apuntar, y bueno, obviamente que los objetivos de negocio están muy claros, y generalmente totalmente explicitados, y se deja a veces genéricamente, como que bueno, en el mejor de los casos, las muy evolucionadas desarrollan líderes, y yo me proponía siempre dos objetivos para con la gente, que están en línea con lo que vos decís, por eso lo tomo, porque yo decía, bueno, yo la gente me reúno para revisar los objetivos, ¿qué le reviso? ¿Llegaste a la venta? ¿Cumpliste esto? ¿Cumpliste esto? Yo particularmente lo que hacía era, ok, los objetivos de la empresa, de alguna manera, casi nos vienen fijados, tenemos algún margen, pero casi nos vienen fijados, yo decía, ahora vos fijate qué objetivos tenés vos, y trabajaba lo que vos decís, porque me parece importante, para mí era tan importante desarrollar el negocio, como desarrollar las personas, que es un poco lo que vos decís, y me da mucho placer que vos pienses eso, ¿y esto qué me lleva? ¿Me lleva el tópico del liderazgo? Primero se me dispara el modelo Lomas, no sé si te acordás, leadership, organization, management, y strategy, y la A es de poner acción, la estrategia, ¿no? El action. Hablamos mucho de estrategia, hablamos de la puesta en acción de la estrategia, obviamente estamos hablando de management, hablaste de la construcción política de la organización, y ahora vamos a hablar del liderazgo, porque tiene que ver con esto, ¿no? Si querés comentarnos como, te imagino líder, porque a veces uno es jefe o director, pero no es líder, pero yo te imagino líder por todo lo que me comentás, y lo que conozco de vos, ¿cómo es eso del liderazgo, los principales desafíos que enfrentaste en tu función de líder? ¿Cómo armás tus equipos? ¿Qué, digamos, ¿cómo seleccionás a tus colaboradores? ¿Cómo los evaluás? Y en definitiva, digamos, si yo quisiera ser parte de tu equipo, para que me ponga la camiseta de Racing, ¿no? ¿Qué me pedís? Es muy interesante, Gaby, este punto. Yo creo que hay distintas respuestas en función al nivel del liderazgo, o por lo menos esa es mi experiencia, no es lo mismo cuando uno es líder, estando en la posición de jefe, no es lo mismo cuando uno es líder, es líder, está en una posición gerencial, no es lo mismo cuando uno es líder, está en una posición directiva. ¿Por qué voy con esto? ¿A qué quiero ir con esto? Que cuando uno, más alto está en la organización, suele tener perfiles, que desde lo técnico, necesitan menos apoyo. entonces uno tiene más tiempo y recursos para acompañarlos en su desarrollo como persona y como profesional, mientras que cuando uno está en una parte más intermedia de la organización, no solamente tiene que apoyarlo de su desarrollo profesional personal, sino también tiene que ejercer ese control o esa administración sobre las tareas sobre los procesos que la otra persona concreta. Para mí, hoy, el factor número uno para incorporar un equipo y me paro en la posición en la que estoy hoy, en la oposición directiva que vengo ocupando hace tres años, lo primero es el compromiso. El compromiso para con el propósito de la organización. No es lo mismo para mí el compromiso para con la organización. Yo necesito que la persona esté comprometida con el propósito de la organización. Porque si no, el día de mañana viene otra empresa que te paga más o te seduce con otra cosa y ese perfil se termina yendo. Entonces, yo necesito que que hagas un engagement con el propósito de la organización. Que estés orgulloso de trabajar acá, que estés orgulloso de ser parte de este equipo y que estés orgulloso de que rememos juntos para esa visión, para concretar esa visión que tenemos como organización. Ese es el punto número uno. Lo primero que evalúo. Lo segundo que evalúo es la capacidad de esa persona, a su vez, para seguir desarrollando gente. Porque si nosotros como líderes no somos responsables de formar a los líderes del futuro, llega un momento que la organización termina desapareciendo. Porque la organización la hacen personas y las personas necesitan líderes. Hoy todos podemos ser líderes, pero se requiere una formación y cierto acompañamiento para que eso suceda con éxito. Entonces, esa capacidad de liderazgo. Y después, obviamente, yo tengo el sesgo de la estrategia, para mí tiene que tener un gerente, de vuelta, yo me paro en esta posición porque mi equipo es un equipo gerencial, de gerentes, entonces, yo le pido esa mirada estratégica, le pido la conexión con el negocio, eso es lo que también mido mucho ante incorporar a alguien en el equipo. Yo tengo un gerente de comunicación, obviamente, tiene que tener skills de comunicación, pero necesito que la comunicación sea funcional al negocio, no que cumpla sus KPIs en función de su cédula de desempeño, que acompañe los KPIs de negocio, que piense en contribución en evita, que piense en contribución en venta, que piense en la contribución marginal, no que piense en sus KPIs del área, lo mismo con mi gerente de canales digitales, lo mismo con mi gerente de producto o con mi gerente de trade, yo quiero que mi gerente de producto solamente piense en sacar productos innovadores, sino que cómo esos productos innovadores contribuyen a la evita de la compañía, cómo, mejorando el mix del negocio, cómo, mejorando la contribución marginal, cómo, teniendo un price point mejor, con un mayor gross profit, esa conexión negocio-aria es algo que yo miro mucho, y sobre todas las cosas, el fit cultural, ¿no? Como esa famosa frase de que la cultura se desayuna, se come la estrategia del desayuno, si nosotros no cuidamos la cultura, no promovemos los valores, no promovemos el sentido de pertenencia, por más estrategia que tengas, por más buena intención, por más buena, por más buen plan de ejecución que desarrolles, si no, manejás un poco la cultura, o sos consciente de eso, tenés perfiles que van fit cultural, es muy difícil que el equipo salga adelante. Excelente, bueno, esta es una charla con foco en management, si mal no recuerdo, hace más de una década, a lo mejor un par de años más que estabas cursando dirección y te graduabas, y bueno, no sé, entonces, cuando viste el modelo Lomas, pero después de transitar una trayectoria que en años es mucha, pero que es mucha más rica en experiencia, es decir, creo que tus últimos 10, 12 años valen por 20 o 30 de otras personas, ¿no? Yo siempre diferencio la antigüedad de la experiencia, gente que tiene mucha antigüedad, porque hace 30 años que está en un lugar, hace siempre lo mismo, tiene para mí un año de experiencia, y otras personas que es experiencia pura, yo creo que vos tenés una experiencia enorme, entonces, obviamente, pensando en términos de management, pensando en términos de organizaciones, y el liderazgo y la estrategia, ¿cómo ves, y la ejecución de la estrategia, la puesta en acción, ¿cómo ves ese modelo Lomas que lo viste en la Facu, si te ayudó en algo, si lo viste aplicable, y criticalo todo lo que quieras? No, es un modelo que es 100% vigente, Gabriel, para serte sincero y con esto no quiero ser obsecuente, pero por lo menos yo lo consigo así, a ver, para mí, cualquier gestión, independientemente del área en que uno tenga, aparte de la estrategia, si esa estrategia aparte de una visión, un sentido de propósito, y de ahí se construyen los planes en el largo, mediano y corto plazo, ¿no? Ahora, la estrategia sin ejecución es solamente un sueño, si uno solamente hace estrategia y no logra bajarlo a planes concretos, tener la capacidad de presupuestar, de forecastear, de generar planes de acción, planes de contingencia, para que, y estructurar, perdón, toda esa estrategia en proyectos, ¿no? deben a construirla, es lo mismo que nada, ¿sí? Es como esta famosa dicotomía entre la estrategia deliberada y la emergente, ¿no? Esa estrategia deliberada y la estrategia escritoria y la emergente que es la consecuencia de nuestras decisiones, nosotros tenemos que lograr amalgamar que la estrategia deliberada y la emergente sea lo mismo y ¿cómo es eso? Siendo consecuentes con las decisiones que tomamos y para ser consecuentes con las decisiones que tomamos tenemos que lograr ejecutar de manera impecable y la ejecución de manera impecable abarca varias cosas, no solamente la capacidad de planificación sino también la gestión cultural y la gestión de las redes de poder para que todos los ruidos que hay entre lo que uno piensa idea como estrategia y lo que termina sucediendo en las decisiones de negocio tengan la mayor consistencia posible y obviamente todo eso no se puede hacer si uno no tiene skills de liderazgo, si uno no tiene la capacidad, las ganas y la intención de desarrollar personas, si uno no es simpático, si uno no se puede poner en los pies del otro, si uno no entiende o no escucha a la organización, que la organización habla, si uno no puede escuchar al mercado, si uno no no tiene la humildad de autoconocerse, de autoliderarse, de saber cuáles son sus gaps, de tener la ambición de ser mejor profesional, de tener la ambición de ser mejor persona, si uno no tiene la valentía de ser protagonista, porque ser un líder requiere de protagonistas y ser protagonista requiere de tener la valentía para exponerse, porque un líder que no se expone no puede ser un líder, un líder que tiene miedo a mostrar sus errores o a mostrar sus debilidades, es muy difícil que pueda ser un buen líder. es muy difícil que pueda ayudar a su equipo a mostrarse, ayudar a su equipo a ser desconocido, a entender al otro, entonces es un modelo que sin dudas hay que trabajarlo, es un modelo que es vigente y que creo que siempre va a estar vigente porque son conceptos que no se acuñaron hace un día o hace una década, son conceptos que si uno explora casi que acompañan a la humanidad de sus inicios, ¿no? hoy hablamos de organizaciones hablamos de empresas pero son conceptos que están adentro del ser humano pero bueno a veces pasa que la vorágine del día a día se nos pasa a la vida se nos pasa a la vida y uno no siempre se toma el tiempo para reflexionar por eso volvemos al tema de agenda ¿no? qué importante es ese espacio como los griegos decían el espacio del ocio ¿no? pero el ocio para pensar para reflexionar para preguntarse a uno mismo si está yendo por el camino correcto para mirar para atrás para entender si el camino recorrido es el correcto para mirar para adelante entender si estamos yendo en la dirección correcta es un modelo para mí más que vigente que va a dar para rato muchas gracias Nico yo no puedo dejar de preguntarte porque nos enriquecemos de tu visión y además como particularmente yo creo que muchos sentimos un gran orgullo de que Lomas produzca profesionales como vos que son unos embajadores de primera línea que le hacen mucho bien a nuestra marca Lomas ¿qué recordás de tu paso por las aulas de Lomas? ¿qué te aportó Lomas? también tal vez que hubieses querido que te aporte y no te aportó pero básicamente bueno como mensaje inspirador ¿qué recordás de eso de Lomas? ¿en qué te ayudó? Lomas me aportó el 90% o el 95% de lo que yo soy como profesional me lo aportó Lomas para serles sinceros con eso yo como les comenté al principio tengo un MBA y tengo un doctorado y hoy estoy haciendo otra maestría más pero son como es como terminar de pasar la lija a un mueble de pulir un mueble pero la construcción del mueble te lo da la carrera de grado la profundidad la intensidad la cantidad de teoría que uno absorbe en la carrera de grado como fue mi paso por Lomas no lo supera ninguna maestría ni doctorado ni el doctorado es distinto porque pensás desde otro lado eso es algo completamente distinto que no tiene comparación con nada pero la carrera de grado con respecto a una maestría o un posgrado como les digo el posgrado o la maestría te ayuda te aporta un poquito más pero no te aporta mucho más de lo que te aporta la carrera de grado entonces si tú la formación de un profesional es en es en el ámbito de una licenciatura de una ingeniería de una carrera de grado Lomas ahí para mí es una universidad muy generosa donde tenés una infraestructura increíble la coordinación que hay en términos administrativos la calidad docente la calidad docente es increíble en todas las materias el compromiso yo estoy muy orgulloso de estudiar en Lomas para mí me dio todo para mí es una gran universidad siempre estuvo la gran disputa de que terminamos descompetitivos en términos de tiempo porque es una materia es una carrera larguísima si uno la compara un licenciado en administración de Lomas contra un licenciado en administración de empresa de una universidad privada y tenés que estar un año más dos estudiando en Lomas entonces siempre me acuerdo que como alumno despotricábamos un poco del plan de estudios que era excesivamente largo pero pero es muy enriquecedor la verdad que hoy viendo la retrospectiva aprendí cosas que de otra manera no se hubiese aprendido así que para mí Lomas es lo que soy hoy muchas gracias para resumirlo muchas gracias tengo muchas preguntas pero como sé que el tiempo se va agotando anda pensando un mensaje final anda pensando un mensaje final la pregunta que te hago ahora son las decisiones más difíciles que te tocó tomar y de esas difíciles habrá algunas que te gustaban cuáles te gustaban siendo difíciles y cuáles son las decisiones que siendo difíciles no te gustan o cuáles son las decisiones que independientemente si son fáciles o difíciles no te gusta tomar bien las decisiones difíciles que me gustan son las del riesgo me gusta correr riesgo y cualquier persona que ocupa posiciones directivas necesita tener cierta afinidad con el riesgo porque si no hay riesgo no hay negocio esa es la realidad y uno también como líder tiene que asumir la responsabilidad de tomar decisiones de riesgo si no digo si a mí me pagan por ser director y no tomo decisiones de riesgo no me merezco la posición la que tengo para ser sinceros porque porque es así me acuerdo que una vez un coach nos decía a nosotros como equipo directivo que a nosotros no nos pagan por la gestión diaria sino que nos pagan por las decisiones que tenemos que tomar en los momentos difíciles ahí es donde se refleja lo que nosotros ganamos en nuestro salario en nuestros bonos no es lo que haces en el día y vos preguntás chénico vos trabajás demasiado en el día a día no yo en el día a día no es que trabajo demasiado ahora sí tomo decisiones difíciles todo el tiempo tomo decisiones difíciles y a mí me pagan por esas decisiones difíciles y tomar esas decisiones difíciles implica correr riesgos todo el tiempo correr riesgos y convivir con el riesgo convivir con la ansiedad convivir con la incertidumbre esas son las decisiones difíciles que me gustan tomar porque son las que hacen crecer un negocio cuando uno acierta hacen crecer un negocio uno también se equivoca yo me he equivocado mucho pero por cada vez que me he equivocado otras 10 veces se ha acertado entonces no me pongo colorado cuando tuve que decir che acá me equivoqué o este local que lo abrí no funcionó y lo tuve que cerrar y perdimos millones de pesos pero estos otros negocios que acerté ganamos millones de pesos entonces tiene que uno convivir con el riesgo y las decisiones difíciles que no me gustaron pero también es parte de la posición cuando uno tiene que desvincular personas esas sí son las decisiones que no son agradables porque de vuelta uno desvincula personas y atrás de una persona hay una familia y atrás de una persona hay una historia por suerte nunca tuve que tener una desvinculación conflictiva siempre pude hacerlo de la mejor manera posible de formas apreciativas de formas donde la otra persona entendió y estuvo no conforme porque no son decisiones en la que otra está conforme pero a veces entienden las razones que hay detrás entonces la realidad es que hoy no tengo una carga por sobre eso pero siempre es una decisión y siempre va a ser una decisión para mí difícil de las que no me gustan hay que desvincular personas excelente si vos sabés que se da mucho en eso de que las decisiones que a uno le gusta hay una gran variedad en términos de decisiones difíciles la mayoría tiene que ver con temas desde vincular personas obviamente porque a nadie le gusta y sin embargo muchas veces tenemos que enfrentar esas situaciones que son muy dolorosas y hay que estar preparados no solo técnicamente sino humanamente para poder manejar esas situaciones y precisamente respetar al ser humano la verdad Nico que tengo una cantidad de preguntas que haría que no quiero extenderme ahora aparte vamos a hacer varias entrevistas vamos a tener en online pero sí siempre me gusta por respeto el entrevistado él elija algo para decir que yo lo suelo sintetizar en una pregunta que creo que es una pregunta clave de los periodistas que es cuál es la pregunta que hubieras querido que yo te haga y todavía no te hice qué buena buena pregunta es creo que la pregunta sería qué consejo te darías a vos en el pasado ¿no? y yo creo que el consejo que me daría a mí en el pasado es que sea ambicioso al soñar que sea ambicioso al soñar que no hay limitaciones que el futuro se construye de atrás para adelante y no de adelante para atrás porque si yo construyo el futuro desde mi alrededor para adelante si yo nací pobre mi futuro va a ser pobre porque mi alrededor es pobre entonces el futuro se construye desde lo que yo sueño y encontrar el cómo sí que me trae el camino de hoy entonces hay que ser ambicioso al soñar y hay que trabajar día a día para concretar ese sueño hay que buscar el cómo sí hay que ser resiliente hay que ser disciplinado pero el mundo te da millones de oportunidades simplemente hay que saber tomarlas y hay que volcar las energías en pos de ese sueño excelente yo que tuve la suerte de conocerte no sé hace 12 años por lo menos y veo lo que has evolucionado eso es un claro ejemplo de eso y bueno para ir cerrando ya sería el mensaje final el mensaje que quieras dejar a toda la comunidad a todos los que ven el Lomas que es mucho más que a gente de la facultad de la universidad porque el Lomas vos ya sabés de qué se trata pero bueno creo por por ser vos un embajador de Lomas un excelente graduado nuestro seguramente vas a ser escuchado con mucha atención por toda nuestra comunidad y especialmente por los estudiantes y jóvenes graduados así que bueno con mucha atención poder seguir al mensaje que nos querés dejar y como mensaje de cierre Gaby y a todos los oyentes es es dejarles que nunca es tarde ¿no? uno a veces cree que o es grande para estudiar o es grande para emprender o es grande para hacer un deporte que siempre quiso o es grande para renunciar muchas veces uno piensa eso y a mí la vida me mostró que nunca nunca es tarde para nada ¿sí? uno siempre está a tiempo de todo por eso retomo con el mensaje anterior hay que soñar y hay que trabajar en pos de ese sueño no importa la edad no importa las circunstancias no importa el contexto no se autoboycoteen las excusas son fáciles todos nos sentimos cansados a todos nos gustaría dormir más a todos nos gustaría despertarnos tarde pero es increíble cuando uno se pone a reflexionar la cantidad de tiempo que dedicamos a ver series en Netflix a estar tirados en el sillón cuánto tiempo que terminamos desperdiciando en lugar de construir atrás de eso nuestros sueños y en esto no quiero no quiero hacer apología a convertirnos en robots donde lo único que pensemos es en eficientizar nuestro tiempo ¿no? pero sí a que no entremos en la crueldad de mentirnos a nosotros mismos de que no tenemos tiempo de que es tarde porque siempre tenemos tiempo el tiempo siempre va a estar simplemente hay que encontrarlo simplemente hay que tener ganas y el sueño lo vamos a cumplir si tenemos ganas y si vamos atrás de eso así que les dejo estos dos mensajes primero es que hay que soñar que el futuro se construye de atrás para adelante que no hay limitaciones y el segundo que nunca es tarde nunca es tarde así que los animo a que todos vayan en pos o atrás de sus sueños muchas gracias Nico siempre tus conclusiones tus reflexiones son fuente de inspiración para todos nosotros y y bueno yo te hago un agradecimiento después pasamos un minuto a privado y ya eh eh cortamos para que vos puedas seguir con tus actividades pero bueno agradecerte siempre es un aprendizaje para mí escucharte es un orgullo eh no te voy a pedir que que sigas con Racing porque sé que los hinchas de Racing como somos pero bueno he leído mucho acerca de los últimos reportajes que te hacen y siempre aparece la Universidad de Lomas y tampoco te lo voy a pedir porque lo haces pero en homenaje a nuestra facultad eh siempre decís que sos de Lomas eso es lo único que te pediría porque le hace tanto bien a nuestro branding a nuestra marca a nuestra facultad sos un embajador de un prestigio enorme así que muchas gracias por por seguir recordando a tu facultad porque esto es un poco construir el futuro de todos eso es lo que te digo ¿no? somos todos corresponsables de una marca porque si yo veo a Nico y Nico me dice que es de Lomas y digo mirá que profesionales que tiene Lomas cuando alguien se presenta a la Universidad de Lomas más allá de que tendrá que rivalidar los títulos pero ya entra por la puerta grande porque es una marca y respetando las marcas que vos actuales ves yo cuando voy a un Starbucks ya sé lo que puedo esperar y a lo mejor nunca estuve en esa localización pero claro estuve en otra y cuando voy a un Burger aquí lo mismo y eso es un poco lo que pasa con la construcción de marca y a veces los chicos no son conscientes de lo que significa construir una marca universitaria nuestras marcas se constituyen con personas o la marca viven las personas nuestras personas son los graduados más que los profesores el producto final es el graduado por eso vos sos un exponente extraordinario de la marca Lomas muchas gracias por ayudarnos a construir esta marca queremos tanto que es Lomas muchas gracias por brindarnos tu valioso tiempo y bueno nos estamos viendo pasamos a privado fue un gran aprendizaje dale Gabriel espero que te haya sentido como espero que te haya sentido como siempre y nos vemos pronto en la próxima instancia muchas gracias muchas gracias gracias